Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante ya somos miembros de las colonias unidas y tenemos una misión la primera misión la primera misión de prueba bueno me gustaría que todo esto saltase y tenemos mochilas propulsoras por algo es muy bueno pero como me va a golpes a golpes depende del día me quiere ir de una manera o me quiere de otra bueno vamos a ver cuál es la primera misión que nos mandan y vamos a hacer todas las misiones todas las misiones de estar fiel lo que pasa es que no sé si las voy a hacer las voy a grabar o voy a ir grabando no sé si voy a hacer cada dos o tres días un gameplay de estar fiel o directamente voy a jugar yo solo porque es que esto yo creo que le hemos jugado ya y la verdad es que llevamos creo que ciento y pico gameplays siempre me ha gustado esa estatua es bonita verdad no sé qué querría estaría fumado es como las rotondas que han hecho que no hay quien las entiendan esto pero esto que es pijo eso ahí está mi nave ahí qué bonita es me quería haber metido mods pero no consigo no consigo meter los mods tendré que investigar lo de los mods con detenimiento me sorprende que consiguieras volver de una pieza dale una manita haz las reparaciones necesarias y dile que estará todo listo en cuanto podamos claro ah eres mi piloto de prueba jefe de tripulación gerad un placer tengo que asegurarme de que los jinetes espaciales estáis listos para todo con lo que os topéis ahí arriba a ver pone que te tengo que dar un equipo de reparación de comunicaciones además del kit de bienvenida que reciben los pilotos de prueba para su primera misión botiquines armas pequeñas un par de piezas de nave en lo básico por si te espera alguna sorpresa allí arriba genial mi gente te dejará todo en la nave antes de que despegues ni sabrás que han entrado vas a visitar a la gente de la pintoresca tau ceti 2 una iniciación sencillita si te mantienes alerta podrás volver a casa sin complicaciones genial alguna pregunta antes de partir no todo listo entonces no te retendré vale deja en buen lugar nuestro nombre vivo en las colonias unidas así mucho mejor más rápido nos dirigimos ahora a dejar en tierra no sé cómo te voy a dejar en tierra pero te voy a dejar en tierra porque al final me refiero el suelo madre mía qué velocidad tiene esto para despegar tío qué velocidad vamos a ver dónde tengo aquí tau ceti no tau ceti y pip 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 aquí está un salto claro es que no está aquí tau ceti no me sacan los planetas un salto claro es que no está tan grande podré modificar esta nave esto está sin descarte pero no estoy sin descarte esto está sin descarte ¿qué tiene que dar por aquí? la docetito 3 y cosas laboratorio abandonado que tenemos estación de fracking puesto industrial más cosas y aquí también hay cosas aquí tenemos estación de fracking y puesto de minería pues esto está en 32% no sé para después vamos maya tengo una alergia quiero flipar esta ley salud gracias de nada es verde de partidas para eso de ahí me suena a que va a haber un horro morfos voy a enfrentar un morfos seguro seguro es algo sobre lo que necesito hablar contigo yo subió por ello yo subió por ellos ellos todo tenía ya escaneado es que yo esto ya lo tenía rovaya rovaya Vale, y eso es agua. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Por ahí, mira, ahí tengo otra rubequia. Mierda, acabo de comer unos gases corrosivos. Muy bien. Sí, por ahí. Sigue escaneando. Estoy segura de que hay algo cerca. Vale. Cortiga de la guardia. bueno pues esta misión si es que esto me decepciona muchísimo muchísimo ya las hemos hecho o sea es que ya las he hecho así que creo que a partir de ahora voy a jugar yo solo vamos a hacer esta misión por verla vale por recordar viejos tiempos recursos ya los tengo todos vamos por las playas y a pegarle tíos a los remorfos esto está a punto de petarme y aquí tenemos una nave no puedo subir a la nave tío no tiene compuerta dios qué mal me va y que se cae el mar gracias cuando tengas tiempo eres muy cansina y se ha hecho de noche pero no lo es ha tenido que ocurrir algo recientemente pero han dejado todos todos los botiquines que encuentre todos 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 los voy a coger y la munición también se la quita en medio tío que es más que ayudar una cinta UHS tío una cinta UHS ese tiene más años que el sol a ver quiero salir de aquí por ahí a ver que hay ahora alguien vivo por aquí arriba no hay un tío ahí muerto encima de mesa pero no me deja no me deja lleva un chunque en la mano pon pon cola muy bien a ver que tengo por aquí camas y unas taquillas ahí un lobo gélido cartucho láser es que se empieza totalmente de cero solamente que tenemos una nave nueva y al personaje ya está no hay más no hay más me da rabia investiga el grito eso es uno remoto tío mira la nave está me han dado una buena paliza o has aparecido en el momento perfecto de todos modos creo que sabe que estás aquí abriré la puerta segunda planta edificio principal no haga ruido no sé quién es pero tengo la sensación de que le importa nuestro bienestar deberíamos hacer lo que supiera primero munición perricas esto es una mp me lo llevo a ver que tenemos aquí caliente 97 aquí tengo más vale toda la munición que consigamos imán super refrigerado déjate vamos a hablar con ella adrián que tenemos son la mujer de rocky los colonos nunca van tan de punta en blanco ni los piratas una patrulla de las c.u. o eres de una tropa de choque que andaba de paseo me alegrarías el día me ha enviado a la vanguardia aunque no mencionaron que la cosa pintaba mal la vanguardia bueno tampoco me extraña soy adrián era una investigadora de las c.u. vine aquí porque corrían rumores de bueno supongo que ya has visto de lo que hablo que queda de los colonos es culpa de oxisio máquina un orromorfo uno de los alienígenas más repugnantes que la humanidad haya visto jamás y este es una anomalía encima y no una cualquiera no puedo creerme que un orromorfo haya hecho tanto daño a ver ya había oído historias pero verlo en persona es otra cosa me parece que me estás pidiendo ayuda ya te digo para confirmar mis sospechas sobre la criatura voy a necesitar una muestra de tejido suya y sin cadáver mal vamos que si venga vamos a saltar esto si que esto ya lo moví yo vale vamos a recuperar no te confíes y ándate y por lo menos deja algún pedazo del que podamos vale esta ya me conoce vamos allá ¿dónde está? vamos a apagar las luces que jaulas deberíamos hablar cuando tengas Sara vete a ver ¿qué es esto? estado de conexión reiniciar defensas automatizadas sistema de seguimiento registro de seguridad conexión restaurada a ver que me dé prisa las tuaretas de la instalación están destrozadas pero algunas aún se deberían poder usar haz que la cosa te persiga por los callejones entre los edificios y la llevarás directamente a un fuego cruzado anda ojalá lo hubiera sabido ¿te has fijado en los sensores que hay por la instalación? son de un sistema de rastreo de ganado debería permitirte controlar lo cerca que está el horromorfo pero no están conectados a esta red debería haber un terminal en la sala contigua sintonízalo en 183.5 ¿dónde está eso? el rastreador capta algo oír ¿qué es ese sonido? ¿qué es ese sonido? el rastreador capta algo mierda para deja lo que estés haciendo y ponte a cubierto se mueve oye de ser posible evitaría los enfrentamientos directos trayectorias establecidas pero necesito energía si usas los interruptores que hay en cada edificio se activarán cuando funcione lleva al horromorfo hacia las luces y disfruta de los fuegos artificiales haz que sufra vanguardia esto de ver una instalación envasadora de carne desde dentro me está empezando a dar ganas de pasarme a lo vegetariano se requiere alimentación adicional no sé qué es lo que es está listo Defensas locales restablecidas. Venga, vamos. ¿Dónde tengo que ir ahora? Tengo que bajar ahí abajo, tío. Qué susto me he dado, tío. Qué susto, qué susto me ha dado el bicho, ¿no? Tengo la leche aquí, ¿por qué se me ha abierto eso? Tengo la leche aquí. Vale, vamos a activar eso. El remorfo está por ahí. No puedo ir más activado. Alejese. Oh, 69 metros. Ahí está el remorfo. Buf. Qué susto me ha dado, tío. Parezco trompísimo. ¡Vamos! 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 Es un milagro que hayamos podido abatir a esa cosa. Al menos vengamos de las muertes de la colonia. Vale, sí, hemos vengado ahí. Somos unos vengadores, ¿sabes? Muestra y ya está. Vamos a hablar con la muchacha esta. Vale, como aparezca otro que podría ser. Claro, que está roto. Mira lo que tengo. El rastreador se ha callado. ¿Se estará ocultando? O... Espera. Lo has conseguido, ¿verdad? Sí. Madre mía, te has cargado un horromorfo. Bueno, la verdad es que no. Me he cargado unos cuantos. No soy orgullosa. Gracias por salvarme el pellejo. De nada. No habrás cogido una muestra de tejido, ¿no? Sí. Vale. Vi un microscopio abajo. Veamos si somos capaces de llegar al fondo de este asunto. Son los gusanos de los barcos, de los claves, tío. ¿Por qué nadie me hace caso? Mira, aquí hay cosas. Seguro... Seguro... ...que viene... ...algún bicho más. ¿Dónde va esta? Estoy aquí hay un muerto. ¿Tienes algo? No. Es un depuesado paso. Aquí hay una caja fuerte pasando de caja fuerte, ¿sí? Es un modelo antiguo. Veamos qué sabes hacer. ¿Diagnóstico básico? No. ¿Quizá una exploración? Nada. Espectógrafo... Maldito sea. Este equipo no está preparado para hacer un análisis adecuado de la muestra. Pero no tiene ningún sentido que el horromorfo esté precisamente aquí. La humanidad ha diseminado muchas criaturas durante sus viajes estelares. Mascotas, ganado, plagas... Pero los horromorfos son... ...diferentes. Que sepamos, nadie los extiende intencionadamente, pero... ...aún así... ...nos siguen allá donde vamos. Los humanos colonizan un mundo y entre 70 y 100 años más tarde los horromorfos suelen... ...aparecer. No se sabe cómo ni por qué. Peligroso, pero al menos es predecible. Sin embargo, Tauzeti es demasiado joven para tener una población nativa. Lo colonizaron hace... ...¿veinte años? Pero la otra opción es que alguien haya capturado a uno de los depredadores más letales de la galaxia solo... ...para acabar con unos colonos que estaban a lo suyo. Eso parece bastante inverosímil. Lo que significa que estamos ante un asesinato muy extraño... ...o ante un tipo de horromorfo que crece más rápido. Lo que podría ser... ...catastrófico. Los brotes de horromorfos han acabado con colonias mucho más grandes que esta. A ver... ...¿cómo es que llegan los horromos? Vale. Que nadie lo note. Por eso, lo que ha pasado aquí... ...pueden ser muy malas noticias para el resto de la civilización humana. Que no... Eh... ...¿qué estamos haciendo? No... 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 Solo tiene que haberla. Tiene... Que haberla. Seguro. Solo tenemos que encontrarla. Hacho. Hace tiempo tenía acceso a uno de los mejores repositorios de horromorfos de toda la galaxia. Parece un buen lugar para empezar a buscar. Si descubro cómo acceder a él. También necesitamos analizar esta muestra como es debido para saber cuánto deberíamos preocuparnos. Vale. Por suerte... ¿Qué te parece? Le envían. Que sí. Lo haría yo. Además... Que sí. Que nos vamos. Vale. Necesito que él... No se muere. Vámonos. En Sidonia... Y toma. Ahora... Vea... Nada de dinero, ¿no? Vale. Pues vámonos. La nave. Bueno, pues la verdad es que la historia se vuelve a arrepentir. Y es un poco triste. Joder, Sarah. Ya. Vete a la mierda. Seguro que no nos ha contado una película que no me interesa, si es que siempre es igual En fin, se me están hinchando las narices con estar fiel Tenía que haber dicho desde un principio, eh, que yo soy tal Y bueno, vámonos, creo que nos vamos a Cidonia, ¿no? Ah, no, a Alfa Centauri ¿Y dónde nos vamos? A Jameson A Logi Vale, aterrizar Y bueno gente, lo vamos a ir dejando por aquí Lo vamos a ir dejando por aquí Y no solamente eso, sino que No sé cuándo volveré a subir un gameplay de estar fiel Cuando encuentre algo interesante Pues lo subiré Mientras tanto, pues Pues tendremos que conformar Bueno, tendremos que conformar, no, subiré otras cosas O sea, creo que Que vamos a volver con Imperium Galactic Survival Ya que sacaron un nuevo mod De pago, eso sí Pero un nuevo mod Que le daba una historia completamente distinta Una historia oscura, chula Y yo creo que es hora De darle tute Así que vamos a terminar Mira quién ha vuelto Un horror Has matado Desde luego Te has ganado una buena Pero Una investiga Miro en la base de la Aquí está Codirectora de la Supongo que de eso Desde luego es La superviviente Ya ve Vamos Está así En realidad Tengo otra misión En la que prestarás apoyo Al sistema de defensa De las CU Contra la flota carmesí Supongo que ahora Puedes proceder De dos maneras Dirigiéndote a las UCB De todas formas Me aseguro Considéralo Tu primera orden oficial Toma Para que todos sepan Que trabajas con la vanguardia La armada te da La vanguardia tiene Ahora Si no hay nada más Muy bien En fin Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Dejarme Un buen like Comentarios Y por supuesto chicos Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Para no perderos nada Así que A ver Que misión voy a hacer Creo que va a ser la de Entrega De Esto Operación encubierta Entrega de diablos Pero bueno Esto como ya lo hemos hecho Anteriormente Cuando vaya a hacer algo Que no haya hecho nunca Os lo enseño Venga chicos Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!